Este parquecito para patinar Está bien sabroso el clima aquí Estamos en una ciudad que se llama Tilmo Venimos a donde patinan, en un pueblo pequeño Pero el clima es muy sabroso No es un clima extraño, no está ni muy frío, ni muy caliente Estamos cerca de la playa Entonces está bien rico para patinar Acabamos de salir de trabajar Pero como está cerca del trabajo Pues venimos a ver un ratito Porque es que patinan Patinamos también nosotros un ratito Y ahí viene Cris Ya no es contento porque no había visto este lugar Y ahí lo he visto mucho ¿Qué haces Cris? Si te gusta Si te gusta Si te gusta Dale Ya le he visto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Hold 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 Mira suave Vamos a ver qué pasa 180 ¿Señor? ¿Señor? We gitti ¿Señor? ¿Señor? Se llenó de juguetes mi estacionamiento Y ahí vamos a otro juguetito Este es un nave estacional El nave estacional lo despedimos El nave estacional lo despedimos Hay varios Este es el de 4 Este ya tengo otro Este ya tengo otro de atrás Este también ya tengo como 4 bueno vámonos vámonos esto me voy a ir en el no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, check this one out! ¡Suscríbete! ¡Yep! ¡Suscríbete! 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 ¿Ace qué? ¿En el parqueadero? Sí, sí, sí. Hay que hacer todo un haypark, ahí en frente de las lavadoras. Y luego va a venir Linda y va a decir, ¿Qué son estas cosas? Va a decir, ¿Qué son estas? ¡Suscríbete! Le va a decir al otro Chris. Chris, bájate. Bueno, en realidad no se descarreleó el tren. Lo que pasa es que están filmando una película. Y te voy de regreso. Es una película la que están filmando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!